Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Las tengo un poco chuequitas, pero es que puse mi cámara aquí encima de este mueble. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un video bonito. Esta ocasión pues les voy a enseñar cómo voy a reparar una mesa que tengo. Es una mesita que hace tiempo mandé a hacer, una mesita de centro, que ustedes ya han visto siempre en mis videos, que es la que utilizo pues para mi sala. Pero empezó a mancharse porque un día rompimos una piñata y le cayó confeti, el confeti la manchó, luego se empezó como a abrir. Entonces quiero mostrarles cómo la voy a restaurar. Es algo muy sencillo y he estado preguntando con muchas personas sobre qué es lo que tengo que hacer. Así que ahí viene mi pequeño. ¡Hola! ¡Ay, qué guapo! Entonces, este... Pues ahorita les quiero mostrar el proceso y el resultado de esta restauración que le voy a hacer a la mesa para dejarla como nueva. Así que pues les invito a que se queden, que se pongan cómodas, porque ya vamos a iniciar este video. ¿Verdad, Mateo? ¡No! Bueno, entonces ahorita las veo en un momentito. Bueno, pues vean, de las cosas que voy a utilizar va a ser esta lijadora, que este fue un trueque que hice. Con Jessy. Gracias, Jessy. Intercambiamos unas puertas por esta pintura. Obviamente esto lo voy a utilizar con estas lijas, creo que se llama. Y voy a utilizar esto, el rodillo y la pintura para pintar de nuevo y esto para protegerlo. Y este es el razonador para cubrir la parte que ya se abrió. ¡Suscríbete! 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 Bueno, me costó un poquito colocar esto. No sé si lo coloqué bien, es la primera vez que lo hago. Pero cabe mencionar pues que no soy una experta en esto. Así que vamos a ver qué tal. Ya voy a conectar la lijadora y vamos a empezar a lijar la mesa que por ahí la tengo. ¡Suscríbete! 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 Hola, hola Bueno pues ya terminé De hacer, no fue mucho Era pues lijar Después de lijar era poner resane O resanador Y después de eso Pues ya era pintarlo Y por último Mi amiga Mar me aconsejó que le Colocara Una capa de brillo o laca que también vienen en aerosol y eso pues le ayuda un poquito a protegerse entonces fue realmente algo pues muy sencillo lo que hice, no fue un trabajo muy muy especializado, pero bueno ya nada más la voy a dejar secar y después les muestro el resultado final espero que me quede bien como yo pensé o me lo imaginé, así que pues en un ratito más les muestro bueno pues vean este fue el resultado la verdad no es como yo me lo imaginé porque yo pero aquí tengo las herramientas que utilicé yo me imaginé como que me iba a quedar un poco más lisa esta parte pero aquí si ya no me quise meter mucho en problemas porque esta tabla está como más arriba de la otra y entonces está como que chueco pero pues esto creo que ya fue problema del carpintero así que por lo pronto así está mi mesita así se nota pero si no voy a seguirme asesorando y seguiré haciéndole mejoras a esta mesa para que no quede así porque no no quedó mal pero tampoco fue como me lo imaginé así que bueno chicas ahorita las voy a colocar bueno muchachas ahorita la voy a colocar en su lugar y vamos a ver cómo cómo se ve ya con las cosas y No, 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 no. ¡Ay, qué bonita está tu mesita! ¡Ay, muchas gracias, mi amor! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Ya quitaste la... Las manchas! ¡Muchas gracias, mi amor! No puedo funcionar lo que se veía abierto, pero hay una tablita como que tiene tres reglas de madera y una de ellas está como más arriba que la otra. Entonces eso se ve raro, o sea, si no se ve asimétrico, o sea, se ve asimétrico, o sea, se ve raro, no sé cómo explicar, pero no se ve normal. Entonces, esa es la parte que voy a investigar mejor para saber cómo componerla. Pero bueno, por lo pronto, como ama de casa, cumplí mi misión, la reparé un poquito, bueno, la renové y se ve mucho mejor. Este, voy a checar cuánto tiempo va a tardarle el brillo o la capa de brillo que le puse para protegerla. Y pues, ya les estaré contando cómo me va, si se mancha, si no se mancha. Y bueno, pues, ahorita les muestro. Tengo ahorita cosas de mi hijo acá. Hace muchísimo calor, como siempre, eso no es novedad en mis videos, pero bueno. Ahorita las enfoco y les muestro cómo quedó esta mesita de café o mesita de centro. Y bueno, pues, vamos a verlo ya. Ahora sí, aquí está el resultado. Bueno, ya coloqué la charola que tengo aquí. Ya le coloqué también las decoraciones que tenía. Y pues, así fue como me quedó. De hecho, aquí no se percibe. No se logra ver, pero... Miren, por aquí está la primera unión de las tablas. Déjenme ver si enfoca un poquito. Aquí está la primera unión de las tablas. Y de este lado, esta es la tabla que les digo que está como más arriba y está un poco más abajo. Pero bueno, pues, acá igual casi no se percibe, pero al menos todas las manchitas que tenía esta mesita, pues ya quedaron. Mateo, Viola. Hola. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás, Mateo? No, no, no. ¿Tú cómo estás? Bien. Qué bueno, mi amor. Bueno, estamos solitos, nada más él y yo. Y pues, este es el resultado. Pues bueno, hermosas, espero que les haya gustado muchísimo este mini proceso. No creo que este video sea muy largo, porque realmente no me llevé tanto haciendo esto. Y, pues, a mí sí me gustó. Me gusta mucho la idea cuando yo puedo hacer cosas para mi casa. Y, este, y es una satisfacción bien padre. Entonces, espero que les haya servido. Igual que se den alguna idea para poder hacer algo parecido en sus casas. Y, pues, si es así, compártanmelo en los comentarios. Me pueden etiquetar como arroba patishome. También en Instagram me encuentran así. Y, pues, por mi parte ya es todo. Espero que estén súper bien. Y que se estén cuidando mucho. No salgan tanto. Así que, pues, ya las veo en otro próximo video. Y nos vemos la próxima. No te olvides de compartir, de suscribirte y de dejar tu manita arriba para este video. Así que, pues, bueno, ya. Ahora sí me despido. Bye.